Como anunciábamos anteriormente, entonces vamos a continuar con el segundo panel relacionado con la economía conductual, la economía del comportamiento. Les queremos volver a recordar que con el hashtag numeral crecimiento verde, estamos recibiendo sus opiniones y comentarios al respecto. Con relación entonces al panel, vamos a presentar en primer lugar a la moderadora, a Silvia Calderón, ella es subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible en el Departamento Nacional de Planeación. Silvia es economista de la Universidad de McGill y magíster en Políticas Públicas Ambientales y Energéticas de la Universidad de Columbia en Nueva York. En el pasado se desempeñó como coordinadora del estudio de impactos económicos del cambio climático en DNP y como gerente de sostenibilidad y cambio climático en KPMG. Silvia tiene una amplia experiencia en cambio climático y gestión ambiental. En este panel se presentará el tema de experimentos socioeconómicos para el diseño de políticas públicas sostenibles y la acompañarán Jorge García, Ligia Gómez y Jorge Alexander Bonilla, que ya se encuentran aquí con nosotros en el panel. Entonces, bienvenidos a todos y adelante Silvia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos por estar a esta hora en el centro de Bogotá. Además, un día lluvioso. Pero sabemos que este último panel nos va a permitir concluir cosas importantes que hemos venido discutiendo a lo largo del día. Para nosotros es muy importante y escogimos como uno de los temas de este simposio, el tema de la economía y el comportamiento porque para poder diseñar política pública de crecimiento verde, que a la larga es el objetivo principal de la misión de crecimiento verde, sabemos que hay un pilar fundamental y es el cambio del comportamiento en términos de esas decisiones que estamos tomando los consumidores, los hogares, los individuos de manera aislada, de manera particular que actualmente no necesariamente nos están llevando a un modelo colectivo de desarrollo sostenible. Y por lo tanto, la relevancia de que podamos discutir desde la academia, pero también desde el gobierno, cómo podemos diseñar políticas públicas que modifiquen estos comportamientos que estamos tomando nuevamente como individuos de manera aislada para un desarrollo mucho más sostenible. Vamos a presentar hoy entonces a tres investigaciones que han, digamos, desde diferentes puntos de vista, tratado de responder estas preguntas. Nos acompañan tres panelistas muy interesantes y les recordamos que si ustedes tienen preguntas, pueden escribirlas y pasarlas a los diferentes, digamos, a personas que nos apoyan con la logística. Al final del panel haremos las correspondientes preguntas. Les voy a pedir también a los panelistas, a nuestros investigadores que seamos breves, dado el tiempo y que llevamos un retraso y porque queremos, de todos modos, que no nos coja la noche en el centro, pero pues que no reduzcan, digamos, en términos de contenido su presentación. Simplemente que agilicen en la realización de la presentación. Entonces, como primer invitado, quisiera pedirle a Jorge García, doctor en Economía de la Universidad de Gothenburg, que nos acompañe a hacer su presentación. Jorge es profesor actualmente asistente de la Escuela de Administración de la Universidad de los Andes y es investigador en Economía Ambiental y de Cambio Climático. Jorge nos presentará hoy el resultado de su investigación sobre mecanismos de compensación en el desarrollo de proyectos de energía eólica. Perfecto. ¿Esto lo puedo poner ahora? Sí, claro. Bueno, mil gracias Silvia por la presentación y a ustedes por estar aquí hasta ahora, en esta última sesión, ha sido una jornada bastante larga. Yo voy a hablar de la relación o de los elementos que medían la relación entre parques eólicos y las comunidades locales. Voy a presentarles un estudio de caso de Noruega y, esencialmente, lo que hacemos acá es implementar un experimento de escogencia, que es una de las herramientas utilizadas en economía conductual para conocer las preferencias de las personas y de los hogares. Este trabajo es un trabajo conjunto con investigadores en un centro interdisciplinario de investigación sobre el cambio climático en la Universidad de Oslo y yo me encuentro, como dijo Silvia, aquí en la Facultad de Administración en la Universidad de los Andes. Entonces, a forma de introducción, voy a decir un par de palabras sobre energía renovable. Para nadie es un secreto que tal vez el líder mundial del diseño e implementación de políticas públicas para mitigación del cambio climático y de apoyo a las energías renovables ha sido la Unión Europea. Y digamos que eso no es sólo en el papel, sino que cuando uno mira cómo se ha transformado la matriz energética de la Unión Europea, se ven los resultados. Entonces, vemos cómo el carbón cada vez ocupa menos espacio dentro de la matriz energética. La energía eólica, la energía solar, digamos que ocupan casi un cuarto de la capacidad instalada en la Unión. Y digamos que esto es un desarrollo interesante desde el punto de vista colombiano. Creo que nuestro principal compagador de carbón es Alemania. Entonces, así no nos importara el cambio climático, deberíamos estar un poco preocupados por lo que está sucediendo en la Unión Europea. Y digamos que esto, aunado al hecho que los precios de las energías renovables están cayendo de una forma dramática, son, digamos que excelentes noticias para los que estamos preocupados por el tema del cambio climático y para el planeta en general. Pero cuando uno se aleja un poco de estas cifras macro y ve lo que está sucediendo en los lugares donde se están implementando estos proyectos, se encuentra que una gran cantidad de proyectos no son llevados a cabo o son abortados en la etapa de prefactibilidad o factibilidad por oposición de las comunidades locales. Entonces, digamos que está muy bien documentado que a pesar de los beneficios globales que generan los parques eólicos, existen impactos ambientales, impactos negativos sobre los ambientes locales y sobre las comunidades locales. Uno típico es la degradación de los paisajes, una turbina se ve muy bien, 100 turbinas no se ven tan bien desde la cocina. El ruido que generan las turbinas es molesto y hay gente que reporta problemas de tipo psicológico por ese ruido y también la sombra que se mueve todo el día también es bastante molesta y digamos que algunos de estos parques eólicos han sido demandados por este tipo de problemas. Adicionalmente, el caso de los ecosistemas, los pájaros vuelan mirando hacia abajo y las colisiones con las turbinas son más, digamos que no son una excepción, o sea, son un problema pero digamos que ese desde el punto de vista tecnológico ya ha sido más o menos solucionado. Hay una literatura emergente que está mostrando que efectivamente la propiedad raíz en los vecindarios donde hay parques eólicos cae en valor, cae en diferentes partes del mundo y eso para los economistas es tal vez la señal más fuerte de que efectivamente existe una externalidad negativa ocasionada por los parques eólicos. Adicionalmente quisiera mencionar que un problema con la energía renovable es que la cantidad de electricidad que usted puede generar por metro cuadrado es muy pero muy baja, lo cual implica que se necesitan grandes excepciones de tierra para generar suficiente energía. Hay cálculos para diferentes países del mundo y por ejemplo para Inglaterra, si usted quiere hacer andar la economía inglesa con parques eólicos, le tocaría llenar un tercio del país con, digamos que con turbinas. Así que a medida que, digamos que la transición hacia una economía baja de carbono se esté dando, en teoría vamos a ver muchísimos parques eólicos y también, digamos que paneles solares por muchas partes. Tal vez algo que no nos imaginamos en ese momento, es bastante molesto. Bueno, entonces digamos que el problema de aceptibilidad, el problema de que las comunidades locales acepten o no este tipo de desarrollos es bastante importante, porque nada nos ganamos con una tecnología que es económicamente viable, pero socialmente no lo es. Entonces cuando uno mira la literatura, digamos que hay un consenso general en el que se acepta que las comunidades locales deben ser compensadas por los, digamos que los daños causados, y cuando uno mira, digamos que la literatura en economía en particular, y volviendo a la charla de Francisco, ahora más temprano, en economía un énfasis, o tal vez un sesgo, hacia el cálculo de pagos individuales a los hogares que son afectados por este tipo de desarrollos. Entonces la idea, si ustedes pueden pensar, esto es como un pago por un servicio ambiental global, uno lo podría pensar de esta forma. Lo que nosotros decimos en este artículo, lo que intentamos hacer es, o simplemente decimos, bueno, hay diferentes formas de compensar a las comunidades, una es el pago individual, pero también se podría tal vez hacer un pago a través de la provisión de un bien público local. Entonces, el bien público local puede ser una cancha de fútbol, una biblioteca, o no sé, una escuela. Y el, digamos que el, la idea es que si, o digamos el punto de partida, o como pusimos esta pregunta era, si existe una demanda por un bien público local que no ha sido, digamos, satisfecha, ya sea por un fallo institucional o por un problema de coordinación entre las personas, digamos que es potencialmente un tipo de compensación que puede ser costo efectivo. Entonces, simplemente lo que hacemos en este trabajo es, comparamos el tipo de compensación privada versus el tipo de compensación pública, y esto lo hacemos, escogimos una comunidad en la costa oeste de Noruega, Sandnes, que tiene más o menos 70 mil habitantes, y realizamos una encuesta donde queríamos nosotros conocer qué opinaba la gente acerca de este tipo de compensación, y donde les explicábamos que se iba a implementar un parque eólico hipotético dentro de la comunidad. Digamos que aquí hay algunas características de la encuesta que se realizó, si alguien tiene preguntas, las podría responder después de la charla, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, esencialmente es una foto de Google Earth, de Sandnes, de esta municipalidad en el oriente noruego, y el parque eólico hipotético lo ubicamos sobre unas montañas que son visitadas por gente que le gusta caminar, y el parque eólico en teoría es visible desde un barrio en el norte de la municipalidad. Y adicionalmente, digamos que esta es otra concentración urbana, que no necesariamente ve el parque eólico, pero sus habitantes visitan esta zona por motivos de recreación, más o menos el 50% lo hace. Bueno, entonces les muestro el experimento de escogencia que implementamos. Entonces, la idea es que usted presenta a… Bueno, ¿cómo funciona esto? Usted selecciona una muestra aleatoria de hogares dentro de la municipalidad. Dentro de esta muestra aleatoria, digamos que eso lo contactamos por teléfono, y después se les envió un link a la encuesta que estaba en internet. En internet, la encuesta tenía 10 situaciones de escogencia como esta. Esta es una situación de escogencia que ya voy a mostrar en un segundo. Y como tenemos 800 individuos, tenemos un total de 8 mil respuestas para nuestra encuesta. Entonces, ¿qué le pedíamos a la gente? Le decíamos, mire, le vamos a mostrar dos alternativas. La alternativa A y la alternativa B. Cada una de las alternativas está caracterizada por tres características. Y la idea es que usted escoja entre esas alternativas. Entonces, digamos que esto es un ejercicio, es una encuesta, pero es un ejercicio democrático, donde queremos saber qué es lo que la gente quiere. No es perfecto, pero creo que es menos imperfecto que tener un experto que nos diga qué es lo que la comunidad debería tener. Entonces, estamos intentando conocer de qué forma piensa la gente. En este caso, digamos que la intervención del parque eólico eran nueve bolinos de viento, ¿cierto? Esta foto no sale muy bien, pero digamos que intentamos hacerlo lo más realista posible. Por ejemplo, aquí había una compensación privada que correspondía a 400 coronas noruegas al año, una reducción en la cuenta de electricidad, en la factura de la electricidad, durante 20 años. Y aquí abajo, la compensación de tipo público, que da una facilidad deportiva, un hall deportivo que podría ser de diferentes tamaños. Entonces, aquí en la alternativa 2, tanto la compensación privada como la compensación pública son mayores, pero digamos que el parque eólico es aún más grande. Y en este caso, este individuo escogió esta opción. Como les dije, nosotros tenemos 8 mil respuestas y estas respuestas nos ayudan, a través de un modelo econométrico, a entender si el individuo es más o menos proclive a aceptar este tipo de compensación con este otro tipo de compensación. Bueno, entonces no voy a entrar en detalle, les presento los resultados, esta tabla de resultados. Aquí tenemos la compensación que demandaría, bueno, la disponibilidad de aceptar una turbina adicional. En este caso, si el individuo vive al lado del parque eólico y lo utiliza como un lugar de recreación, la compensación tiene, debería ser de este monto para que el individuo permitiera que se instalara esta turbina. Ahora, si el individuo no vive al lado del parque eólico y no lo utiliza como oportunidad de recreación, digamos que es como una cuarta parte, entonces digamos que esto nos indica que los resultados más o menos parecen tener sentidos, pero lo que nosotros queríamos comparar aquí en este caso en particular era cómo se comparaba la compensación pública con la compensación privada. Entonces, digamos que normalizando esto o monetizando el bien público, nos damos cuenta que la facilidad deportiva de un tamaño relativamente pequeño, la compensación siempre es menor a la compensación del bien, en términos del bien privado. Digamos que la lógica es relativamente sencilla. Los bienes públicos, nosotros sabemos que no son proveídos eficientemente, el nivel de provisión es relativamente baja, si usted provee un poquito de un bien público que la gente realmente necesita, los va a hacer muy felices y de cierta forma, de una forma tal vez fea decirlo, digamos que puede comprar la aceptabilidad de las personas de una forma relativamente barata. Digamos que la charla comenzó, nos comenzamos preguntando si el mecanismo de compensación importaba, entonces para la comunidad local aparentemente hay una preferencia por los bienes públicos, aún en el caso de Noruega donde en teoría la provisión de bienes públicos es bastante buena, no fue muy difícil encontrar un bien público que no había sido proveído. Para las empresas de energía renovable, obviamente si quieren que sus proyectos se lleven a cabo, quieren ganar aceptabilidad al menor costo y para la sociedad también porque obviamente todos queremos resolver el problema de mitigación del cambio climático. Rápidamente, limitaciones, digamos que hay una literatura extensa y sobre todo literatura en más cualitativa, en revistas más cualitativas y existe todo, tenemos que una comunidad grande trabajando en la relación entre los parques eólicos y las comunidades locales y aquí simplemente miramos y aquí simplemente miramos una parte pequeña de esa relación. Bueno, mil gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiera darle la bienvenida a Jorge Bonilla. Jorge es doctor en Economía de Gothenburg y es actual profesor asistente de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Ángeles. También es director del Grupo de Investigación de Ambiente en Ambiente, Recursos Naturales y Economía Aplicada en la Universidad. Hoy, Jorge nos presentará los resultados de analizar los impactos ambientales del día sin carro en Bogotá usando aplicaciones. ¿Me escuchan? Sí, bueno, ok. Muchísimas gracias por la introducción, Silvia, muy amable. Este es un trabajo conjunto con uno de mis colegas de la Facultad de Economía, con el profesor Fernando Carreazo y somos miembros de la Red de Ambiente para el Desarrollo, una red internacional que se trata de fomentar cómo la economía ambiental puede impactar en las decisiones de política pública. Bien, el trabajo que les voy a presentar hoy tiene que ver mucho con el tema de cómo podríamos nosotros usar información que se encuentra en tiempo real o información que podemos conseguir en las aplicaciones para evaluar experimentos sociales. Quisiera contarles un poco al inicio esto cómo surgió. Yo soy realmente un apasionado por el área de los métodos cuantitativos y usar la estadística para poder identificar o probar ciertas hipótesis. En particular, lo que queríamos era información bastante fidedigna, información que se incorporara en tiempo real donde podríamos identificar cómo la gente se comporta en ciertos momentos del tiempo y evaluar una política en particular. Lo que hicimos nosotros fue utilizar una aplicación que ahora les voy a digamos explicar un poco en más detalle que es la aplicación de Waze donde la gente se puede mover en tráfico de la ciudad en Bogotá y usar esta aplicación para evaluar una política que es la del día sin carro. Bien, estas son algunas imágenes que se pueden observar en la ciudad de Bogotá durante el día sin carro del año 2015. Ustedes observan ahí la avenida 26 que se encuentra realmente casi vacía y solamente observan los buses de Transmilenio. También se encuentran otras vías donde se observan algunos buses, taxis y bueno, algunas áreas de la ciudad fueron ocupadas por bicicletas y también por buses, etcétera, donde se podría circular de alguna manera mejor en la ciudad. Bien, entonces voy a contarles un poco primero sobre la motivación, cuál fue, digamos, qué estudios tratamos de revisar antes de hacer el análisis, luego decir cómo fue que hicimos los análisis y finalmente los resultados. Bien, entonces, como les decía, queríamos, los economistas siempre estamos intentando evaluar políticas y hay una nueva rama de la economía que se llama evaluación de impacto y lo que queremos es tratar de, para poder evaluar una política necesitamos buena información y no solamente buena en calidad sino también en cantidad y una de esas, digamos, de las fuentes ricas de información son las aplicaciones y en particular la aplicación de Waze. A través de Waze, pues las personas se suscriben a la aplicación, la pueden bajar por Google Store, la instalan y dando su información pueden identificar cómo, cuáles son las vías más congestionadas, si existen alertas de tráfico, si existen accidentes o no e inclusive puede uno identificar hasta la velocidad de ciertas vías de la ciudad. Así que provee una información que es en tiempo real y además espacialmente que era, digamos, muy rica desde el punto de vista analítico y estadístico. ¿Por qué elegimos Bogotá? Pues Bogotá ha sido una ciudad digamos que todos conocemos una ciudad muy grande, es una ciudad progresiva desde el punto de vista de transporte, se conoce por la evolución que ha tenido tras milenio durante la última década, adicionalmente un incremento en las ciclorrutas, etcétera, pero adicionalmente hay un problema de congestión y contaminación que es severa. El problema de congestión todos lo conocemos, el de contaminación, digamos, algunas partes de la ciudad enfrentan de una manera más severa la contaminación que otras. Yo los invito a ustedes, en Bogotá se encuentra, hay un punto que es el punto más contaminado en términos de material particulado en todo el país, ese punto se encuentra, los invito a que pasen por la intersección de la avenida Boyacá con la autopista sur que es el sector de la sevillana, los invito a que si quieren ir de vacaciones a Melgar y tienen que salir por el sur de la ciudad, abran la ventana de su carro, la ventana del bus y experimenten el nivel de contaminación que experimentan las personas que viven en esa zona. Por darles un ejemplo, de los 365 días al año, alrededor de 200 días excede el nivel de contaminación permisible, para que ustedes tengan una idea al respecto. Y tampoco existían evaluaciones estadísticas robustas sobre una política en particular que era el día sin carro. Entonces queríamos utilizar información en tiempo real para evaluar una política. Y bueno, utilizamos como experimento único el día sin carro, como ustedes saben durante la administración del anterior alcalde Petro, hizo cuatro días sin carro, que fue algo totalmente extraño que nunca había ocurrido en la ciudad de Bogotá y que no conocemos en la literatura académica una ciudad en el mundo que haya aplicado cuatro días sin carro. Así que era un experimento bastante interesante, un experimento social que queríamos ver cómo la gente respondía y si esta información nos permitía evaluar estadísticas o medidas importantes como la congestión y la contaminación. Bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros recolectamos datos de las velocidades de Waze usando el mapa de Waze en Bogotá y evaluamos los impactos en la congestión y la contaminación. Para dar un poco de contexto, durante el día sin carro en Bogotá se restringen alrededor de 1.5 millones de autos y adicionalmente 400.000 motos. Bien, en muchas ciudades se ha mencionado cuál es el objetivo del día sin carro. Algunas ciudades intentan adaptarlo de una manera u otra, pero en Bogotá ha tratado de ser una política bandera de muchas cosas o de múltiples objetivos. Se menciona que el día sin carro es para promover la conciencia ambiental, entonces decimos uy, hay que hacer algo por el medio ambiente, es muy interesante. También por incentivar el uso de medios alternativos de transporte, entonces si usted usa su carro, ¿por qué no usar bus? ¿por qué no experimentar que me puedo transportar de manera más ágil en el bus? Y adicionalmente que puede reducir la congestión que es bueno para reducirla con la contaminación local y global y que adicionalmente eso genera unos beneficios en términos de reducción de impactos en la salud. Bien, voy a describir rápidamente Waze. Waze es una aplicación gratis y todo el mundo puede instalarlo de manera gratis a través de Google Store. Una vez la instala puede acceder a la información, puede colocar información allí, puede contactarse a través de Twitter o de otras aplicaciones donde puede compartir información con más usuarios. Un usuario incorpora información sobre un accidente y los demás usuarios de Waze pueden observarla. Pero una de las cosas interesantes es que usted puede observar la velocidad en tiempo real de diferentes vías de la ciudad. Waze se encuentra en 32 países del mundo, en 167 áreas metropolitanas, hay alrededor de 50 millones de usuarios, incluye las ciudades más pobladas de América Latina, entre esas está Santiago, está Bogotá, México, Ciudad de México, etcétera. De acuerdo con el índice de satisfacción global de Waze, Bogotá es la ciudad peor para conducir. Y los principales usuarios son los conductores de auto y los taxis. Bueno, y Uber también hoy en día que Uber, digamos, usted se sube a Uber y Uber le dice, bueno, vamos a consultarle a Waze a ver qué nos dice por dónde nos vamos. Bien, y hay una información sobre algunas velocidades y las velocidades de acuerdo a diferentes fuentes no coinciden. Y la ventaja es que provee informaciones en tiempo real del mapa. ¿Qué dice la literatura? La literatura ha dicho que en realidad uno puede usar las aplicaciones para saber cómo la gente se mueve o cómo poder planear el tráfico. Aquí hay mucha literatura al respecto sobre eso en ciencia computacional, pero también en economía del transporte, digamos, se ha venido cada vez más analizando información mucho más rica desde el punto de vista espacial y en tiempo real. Aquí hay bastante información al respecto. y para nosotros después de evaluar la literatura es el primer caso en el cual utilizamos información de las redes sociales móviles para evaluar una política. Y en realidad es un experimento social lo que se hizo durante la administración del exalcalde Petro fue un experimento social y probar qué pasaba. En particular ocurrieron tres días sin carro que fueron mandatorios, es decir, obligatorios y un día sin carro que fue voluntario. Y eso es lo que queríamos mirar. Esta es la manera como la cual podemos nosotros recolectamos los datos para que ustedes se imaginen lo que hicimos fue entrar al mapa de Waze y manualmente poder identificar a través de unos asintestes de investigación poder identificar las velocidades en diferentes puntos de la ciudad. La ubicamos en 800 puntos de la ciudad durante la mañana la hora valle y donde la hora pico. Lo hicimos en periodos antes, durante y después del día sin carro en las tres jornadas y antes, durante y después del día sin carro en la jornada voluntaria. Y adicionalmente durante el 2016 hicimos lo que se llama una semana de control que fue donde no podría estar afectada por el día sin carro antes o por el día sin carro durante o después. Eso fue lo que hicimos recopilando la información de manera manual. Las estadísticas, eso fue para recopilar la información sobre velocidad, entonces el indicador sobre conquistación es la velocidad. Para mirar el impacto sobre contaminación utilizamos información de la red de calidad del aire de Bogotá. Hay bastantes estaciones de monitoreo. Una de las estaciones se encuentra cerca la estación de la sevillana que se llama la estación de Carvajal donde podemos ver que los niveles de contaminación son muy altos. Estas son las estadísticas descriptivas, este es qué pasa con todos los datos que tenemos durante el día, en el pico de la mañana, en el laboravalle y durante el pico de la tarde. Ustedes pueden ver aquí el indicador de velocidad y el indicador de contaminación que es el contaminante crítico de Bogotá, es decir, el que está enfermando a la gente es el material particulado. Todo ese humo que ustedes ven cuando los buses van por las calles o los que dicen SITP provisional, por ejemplo, y todo ese humo que ustedes ven o inclusive en algunas estaciones de Transmilenio, ustedes ven ese humo en lo que se llama material particulado entre los alveolos pulmonares y genera, digamos, impactos en la salud. Eso es fundamentalmente lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros queríamos evaluar si durante un día sin carro cuánto caía la contaminación o cuánto se mejoraba la velocidad. Bien, lo que hicimos entonces fue, con base en la información, ustedes pueden observar aquí que son solamente estadísticas básicas descriptivas con los datos que recopilamos. Lo que pueden observar es que obviamente durante un día sin carro, pues la velocidad relativamente aumenta y durante un día sin carro, pues la contaminación del aire se reduce relativamente. Y usamos otro indicador que es el indicador de monóxido de carbono para mirar otro contaminante y no solamente mirar el caso del hollino, digamos, o del humo o de las partículas en el aire, sino también mirar el caso de otro contaminante que es muy importante que es el monóxido de carbono. Nosotros en la ciudad para colocar un contexto, el problema en términos de salud es este contaminante. Este no, este realmente casi nunca se excede la norma de calidad del aire. Este le excede varias veces en diferentes lugares de la ciudad. Este es el mapa donde podemos ver dónde están los puntos donde tomamos información durante el periodo pico, durante el periodo valle, durante el periodo pico de la tarde. Esto requirió un gran trabajo de nuestros asistentes de investigación, así que le doy las gracias a nuestros asistentes, en particular a Fernando Morales y a María José y a Santiago Guerrero que nos ayudaron a recopilar esta información. Bien, gracias. Entonces, si queremos hacer el análisis cuantitativo, como les decía, soy un apasionado por mirar este tema de la estadística, pues uno de los indicadores, la variable de respuesta aquí es la congestión que la medimos a través de la velocidad de Waze o la otra variable de respuesta es el indicador de contaminación. Puede ser material particulado o podría ser monóxido de carbono. También medimos otros contaminantes y ahora les voy a mencionar cuáles fueron ellos. Imagínense que yo tengo una variable de respuesta es cómo responde la contaminación o cómo responde la velocidad a un conjunto de variables si hubo o no hubo días sin carro y si el día sin carro fue obligatorio o si fue voluntario y controlamos por otras características que pueden afectar tanto la velocidad o pueden afectar la contaminación que son características climáticas. Si está lloviendo o hay más conquistión, por ejemplo, y si hay mucho viento entonces eso disipa los contaminantes o limpia el aire de la atmósfera. Y bueno, controlamos por que hay movimientos o hay cambios en el tiempo de la contaminación lo controlamos por información del tiempo y también hay casos en los cuales no es lo mismo el tráfico el lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes entonces lo que hicimos fue controlar en qué momento estamos recopilando la información. Bien, y controlamos si la información que recopilamos la recopilamos en la autopista norte o si la recopilamos en la carrera séptima o si es en la avenida 26. Para colocarles en general la velocidad en la avenida 26 y en la carrera 30 es usualmente las velocidades más altas que encontramos y las velocidades más bajas son sobre la carrera séptima. De acuerdo con nuestros datos. Bien, ok, estos son los resultados. rápidamente durante un día sin carro obligatorio la contaminación perdón, la velocidad aumentó relativamente en un 27% y el monóxido de carbono cayó en casi 50% pero el material particulado cayó solamente en 2.5%. Otros contaminantes tienen mejora y bueno, hay un contaminante que hay incremento que es el ozono que digamos no lo vamos a discutir acá pero tiene otras regulaciones desde el punto de vista de química atmosférica. Pero lo que quiero resaltar aquí es mejoró la velocidad cayó los contaminantes principales pero el que menos cayó la contaminación fue el material particulado. Hicimos unos análisis de robustez y es que pasa si yo pondero por el hecho de que hay unas observaciones que observo más días que otros días y entonces haciendo eso nosotros pudimos mirar y analizar y lo que encontramos es que efectivamente durante un día sin carro que es no obligatorio es decir un día sin carro voluntario encontramos inclusive que la velocidad tiende a reducirse. Estamos intentando todavía explicar este fenómeno pero digamos cuando es cuando es un tema voluntario pues la gente no está obligada a tener que cumplir la ley o a tener que cumplir el mecanismo entonces inclusive algunos podrían decir ah yo podría digamos si yo estoy en contra de las decisiones del alcalde podría decir ay lo va a decir a mi amigo también que ese día no iba a usar el carro pues use el carro también y saque el carro ese día digamos como un mecanismo de protesta se podría hacer también no tenemos todavía una explicación tenemos que estar haciendo una revisión más de los datos para poder encontrar pero lo que queremos decir aquí en particular es que durante un día obligatorio efectivamente mejora la velocidad pero durante un día voluntario parece que puede tender a empeorar la velocidad bien finalmente hicimos un análisis sobre los costos y lo que quiero decir es que hemos hecho unos análisis sobre los costos análisis costo-beneficio todavía nos faltan incorporar algunos análisis por ejemplo mejoramiento en la velocidad eso cuántos pesos estaría haciendo en ahorro para la comunidad pero si miramos en términos también de cambio climático es decir dejar de mover los carros durante un día eso cuántos beneficios tiene pero lo que encontramos actualmente es que si usted saca un millón 500 mil vehículos y 400 mil motos en términos de calidad del aire local es decir lo que la gente está respirando aquí porque otra cosa es el tema del cambio climático pero en términos de calidad del aire local pues si hay mejoramientos pero los mejoramientos no son tan grandes o por lo menos donde uno quisiera mirarlos que es en el contaminante que más genera los problemas ¿por qué motivo? ¿por qué motivo? ¿el resultado? ok bien ¿por qué no cayó tanto? ok ya voy a llegar al resultado que con eso voy a terminar mi presentación gracias bien este es interesante el por qué el presupuesto entonces aquí la velocidad incrementó más o menos un 20% 3.4 kilómetros por hora eso es como en Bogotá tratar de hacer un carrerón o correr un poquito más rápido bien hay explicaciones en términos del tráfico de la localización digamos de los semáforos son los mismos ok bien ya estoy terminando en términos de monóxido de carbono cayó en 50% y la pregunta es ¿es eso sorprendente? pues para nosotros no es sorprendente porque el monóxido de carbono la fuente principal son los autos así que yo esperaba que cayera el 50% ahí en términos de si yo estoy preocupado por calidad del aire local ahí yo quería ver los mejores beneficios no porque esa norma siempre se cumple los niveles de monóxido son muy bajitos además la flota de vehículos particulares ha venido renovándose muchísimo en los últimos tiempos pero ¿qué pasó con el tema de contaminantes críticos? deberíamos hacer algo ¿por qué no cayó la contaminación como esperábamos y empezamos a mirar los inventarios y resulta que los que contaminan más son el tráfico pesado el tráfico pesado de Bogotá como los camiones y relativamente los buses si ustedes ven los buses del SITP provisional ustedes podrán observar digamos los invito a que aquí por la avenida puedan observar algunos de ellos bien entonces esa era la explicación la explicación es que hay otras fuentes mucho más importantes ah claro también hay otras claro claro pero resulta que durante un día es un carro digamos usted esperaría que la mayor parte de los impactos ocurran lo que queremos mirar es que durante ese día se salieron de circulación los autos podemos hacer la pregunta en la sesión claro por eso lo que estoy diciendo es si yo miro el antes y el después si yo tengo información antes y tengo información después agradecemos muchísimo las preguntas nos las pueden hacer por escrito y las discutimos bien pero quiero terminar mi presentación diciendo lo siguiente para que quede claro y es en particular es una política interesante por el tema digamos de conciencia ambiental pero si queremos hacer una política que sea para mejorar la calidad del aire local esta no es no es digamos argumentar que el día sin carro es una buena política para reducir la contaminación del aire en Bogotá digamos en los contaminantes críticos no es la mejor opción o es la opción menos costo efectiva la menos barata bien con eso termino digamos la presentación muchísimas gracias muy bien muchísimas gracias ya para finalizar quisiera invitar a Ligia Gómez administradora de empresas y maestra en mercado de la universidad libre actualmente Ligia se desempeña como docente de mercadeo de investigación en la universidad de Cali y también hace investigación en temas ambientales y de ecología hoy Ligia nos presentará una investigación sobre análisis de percepción y demanda de vegetales orgánicos en Cali nuevamente lo recordamos que anotemos las preguntas ya las vamos a revisar para poder escogerlas para el panel de discusión bueno buenas tardes muchísimas gracias por esta invitación mi estudio es sobre análisis de percepción y demanda de vegetales orgánicos me voy a enfocar a lo último en un caso econométrico del caso del tomate orgánico en la ciudad de Cali mi co-investigador Carlos Alberto domina bueno entonces voy a dar unos antecedentes rápido para luego llegar a los resultados resulta que estudios parecidos y yo me basé mucho en estudios parecidos que encontré en Europa acá está digamos el caso de Noruega donde si hay actitudes positivas cuando se acercan digamos a los supermercados o para el consumo de productos orgánicos si hay unas actitudes positivas hacia los mercados orgánicos hacia los productos orgánicos pero resulta que fueron a ver y la frecuencia de compra es baja lo que miran los suecos digamos en primer lugar para comprar un producto orgánico es en primer lugar el buen sabor luego tenemos como segundo lugar la producción ecológica y algo que a ellos no les gustaba que decían era que estos productos salían a muy alto costo resulta que en Alemania lo que más se fijan en comprar los productos orgánicos que son que haya disponibilidad en el supermercado también los precios que sean unos precios justos y una calidad del producto resulta que en Alemania es muy parecido a lo que estamos viviendo aquí digamos en Cali que hay veces no hay disponibilidad hay veces las personas que compran productos orgánicos o vegetales orgánicos me decían mira pero es que yo soy orgánico pero es que yo no encuentro solamente la lechuga y el tomate de resto no hay más producción orgánica bueno algunos datos del mercado global y me excusan porque allí son 55 billones de euros es lo que se está moviendo en el mercado global que es un dato que sacó el FIBL de Alemania que es el Instituto de Agricultura Ecológica en Alemania son 55 billones de euros los que se están moviendo en producción orgánica en productos orgánicos de todo el mercado global de orgánicos Estados Unidos libera con 24.3 billones allí también hay billones estos en euros que se está dando en Alemania se venden 100.6 billones mueve este mercado y en Francia 4.4 billones de euros en Estados Unidos la demanda está incrementando un 11.5% bueno aquí vamos a ver algunos motivos de que yo tuve o sea que yo tuve para hacer este experimento en los supermercados resulta que los suelos y todo lo que nosotros consumimos que viene proveniente de la agricultura y eso lo aprendí en una pasantía en Costa Rica como todos los suelos todos esos pesticidas todos esos fertilizantes van y caen a los ríos y de los ríos caen a los mares afectan la acidez del mar los ecosistemas y me gustó mucho la experiencia que estuve en Costa Rica como ellos me hablaban del carbono azul que tenemos un proyecto de carbono azul con la fundación Neotrópica y yo decía pero que es ese proyecto tan lindo y yo lo quiero conocer porque el nombre me encantaba que carbono azul que carbono azul y yo pero llévenme al carbono azul resulta que nos fuimos en una lancha y fuimos a ver cómo ellos tienen un gran cultivo de manglares y cómo los manglares están capturando carbono cinco veces más que lo que capturan los bosques tropicales entonces me encantó ese proyecto Costa Rica también vemos bueno como que en Colombia también hay un 30% de tierras que no están siendo bien utilizadas como buenas prácticas agrícolas también vemos cómo esos pesticidas que utilizan en la agricultura también están afectando digamos la fertilidad masculina cómo utilizan niños también para utilizar esos pesticidas también vemos en otras conferencias que he estado también como la parte genética de los animalitos que toman esas aguas cuando van a pues estos animalitos que hay alrededor de esos cultivos también hay deformaciones genéticas yo lo verdadero que quiero con esto más que un experimento académico que también cuando lleguemos a un supermercado nos detengamos a comprar y a pensar en la diferencia entre un vegetal orgánico y entre un vegetal que ha sido cultivado de forma convencional entonces por eso les estoy mostrando todos esos problemas para que de pronto todos nos sensibilicemos y pensemos un poquito cuando vamos a un supermercado resulta que también esos insecticidas organofosforados están causando polineuropatías bueno otros estudios digamos que yo asistí a una conferencia que hubo en la Universidad del Valle donde veía que todos los agricultores estaban preocupados como cómo defenderse de ese cambio climático y una preocupación de cómo nos vamos a defender de ese cambio climático porque era una conferencia sobre agricultura orgánica pero tocaron muy poquito el tema de cómo hacer una agricultura orgánica y entonces mostraron los drones los instrumentos para medir que la agricultura orgánica perdón que la agricultura que cómo se le están acabando sus cultivos que cómo medir de forma satelital cómo están impactando las radiaciones en la tierra entonces tomaban estas fotos como una espectrografía y cómo vendían ese drone a los agricultores que estaban preocupadísimos porque yo creo que es un daño que ellos ya han venido causando y ahorita es que ya están preocupados por sus cultivos porque las inundaciones por las sequías pues ya son daños que ellos ya han causado y ya ahorita como que ya ahorita sí están preocupados por el cambio climático bueno vemos cómo las emisiones de gases de efecto infeladero por sector entonces vemos cómo electricidad de la producción digamos cuando se quiema el carbón lo del gas natural cómo afecta los efectos de gases de invernadero un 25% cómo la agricultura de lo que tiene que ver digamos con la parte de los bosques y con el otro uso de las tierras como son la ganadería cómo afectan estos gases de efecto invernadero un 24% lo que es la construcción de nuestras casas toda la parte de construcción de las viviendas en un 6% el transporte en un 14% y la industria en un 21% bueno vamos a ver ya la parte de mi estudio era cómo determinar la demanda de vegetales orgánicos más que todo en los supermercados de la ciudad de Cali la percepción del consumidor y los modelos econométricos aquí vemos un poquitico pues de la parte del marco teórico que ya eso lo hemos venido viendo en toda la mañana cómo la digamos la agricultura moderna la agricultura conversional cómo afecta la biodiversidad el cambio climático y todos los cambios de los ciclos de nitrógeno como también en otros países han estudiado cómo los consumidores cuando van a los supermercados o a los mercados orgánicos tienen un cierto nivel de desconfianza sobre la certificación si está certificado si no si pues toda la parte de certificación cómo con suelos saludables podemos consumir alimentos saludables también entonces mi experimento fue encuestar 276 personas aleatoriamente en los supermercados de Cali y en los mercados orgánicos y también un almacén de cadena importante me concedió los datos con los que pude hacer el modelo econométrico sobre toda la demanda del tomate orgánico se manejaron 700 datos bueno esto es una foto que tomé de un mercado orgánico como ellos los campesinos a nosotros están haciendo las encuestas como yo me acercaba al puesto de los campesinos y les decía bueno ese tomate está certificado sí sí está certificado y ponían la lechuga al lado yo les decía esa lechuga está certificada no no esa no está certificada entonces yo decía pero cómo es orgánica me decía usted se fija los huequitos allí viven gusanitos y por eso es orgánica entonces como que había un respaldo me ponían el tomate al lado certificado y la lechuga con sus huequitos entonces esto yo lo presenté en Brasil y me decían no pues esa es la certificación de la confianza en ese mercado orgánico que tenemos en la Guadalupe bueno entonces aquí vemos cómo por el consumo de vegetales orgánicos en las diferentes áreas cómo vemos que en ciencias básicas cómo el área de la salud son los que más consumen y las ciencias humanas cómo debemos de aplicar estrategias para que las otras áreas seamos más sensibles al consumo de estos orgánicos cómo las ciencias básicas de todos los que se entrevistaban en ciencias básicas que es la parte azul la parte azul los que sí consumieron vegetales orgánicos y la parte naranja los que no consumían vegetales orgánicos aquí vemos por estrato que cuando nosotros estamos haciendo el estudio nosotros dijimos no pues este estudio nos va a dar que el estrato 4, 5 y 6 van a consumir orgánicos y resulta que gran sorpresa el estrato 1 nos está consumiendo orgánicos porque ellos llegan a los mercados orgánicos de gente del estrato 1 que cultiva en sus casas o que tiene su pequeña parcelita y hacen trueques dentro de los mercados orgánicos hacen trueques con lo que ellos no tienen orgánicos y resulta que para nosotros fue una gran sorpresa como el estrato 1 si se está preocupando por el medio ambiente el estrato 6 pues como esos productos son caros pues nosotros pensamos que el estudio iba a estar más ubicado en estrato 4, 5 y 6 bueno entonces vamos a ver esa es una una pregunta que se hizo con dos escogencias de respuesta podrían contestar dos respuestas vemos como en Cali se preocupa más que todo por la salud y después como segunda posición estaba lo que es el apoyo al campesino en medio ambiente pero vemos como la salud pues fue lo que más predominó en Cali además que la gente en Cali pues se cuida muchísimo le da muchísima importancia a su cuerpo entonces vemos como sobresale pues la parte de la salud como vemos que en los almacenes de cadena ellos tenían más confianza en comprar un almacén de cadena que en un supermercado que en una tienda de barrio o en un mercado orgánico pues porque creían más en las certificaciones orgánicas de los supermercados bueno aquí está el modelo econométrico donde podemos ver como el 36% de la cantidad demandada es explicada más que todo por el precio y como un incremento del 1% en el precio me hace caer la demanda en un 2% la verdad las limitaciones de eso fue que los supermercados hay veces no me daban los datos la 14 me colaboraba muchísimo pero otros supermercados a pesar de que yo les decía que era un estudio académico ellos no me colaboraban porque eran datos confidenciales entonces la verdad no tuve mucha colaboración pero la 14 fue un gran colaborador para estos modelos econométricos con 736 observaciones de una compra diaria del tomate orgánico bueno entonces como conclusiones vemos que como estrategia yo aplicaría digamos que las personas que están en ciencias básicas y en la salud ayuden a promover esos productos orgánicos que le digan a la gente de que verdad pues claro que hay que hacer un estudio más y de verdad son buenos para la salud porque no tienen tóxicos pero entonces que ellos sean los encargados de promover en las facultades de salud que promuevan esos productos orgánicos de pronto trabajar las personas desde la niñez porque observé que mucha gente que había tenido contacto con fincas que sus papás les habían enseñado a querer la naturaleza tienen más tendencia a consumir esos productos orgánicos que las personas que son más citadinas de pronto crear redes en las universidades la regulación de precios se hablaba mucho con gerentes de supermercados y me decían no, es que cuando salen como esas cosechas son cada seis meses de pronto cuando sale la palabra orgánico hay que aprovechar esa palabra y subirle el precio al 50% entonces de pronto hacer una regulación por parte del gobierno que regular los supermercados de que esos precios por ser orgánicos no suban esos precios y por último la exhibición en los supermercados hay una empresa en Estados Unidos que se llama Bowery donde utilizan en los supermercados eso podría ser como una economía circular en los supermercados hacen la presentación donde cultivan las lechugas y por medio de tecnología ven que las lechugas que nutrientes tienen si están bien de agua cuando sacan esas lechugas vuelven utilizan estas mismas aguas entonces es como una buena presentación en los supermercados que la gente que la gente pues sea como más sensible a comprar esos productos orgánicos y me pareció muy buena la idea eso lo están utilizando en New Jersey si ustedes pueden buscar Bowery es una 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 finca orgánica local entonces ellos lo que utilizan son grandes bodegas pero también ya piensan en irse a los supermercados y exhibir los productos orgánicos como en estas piscinas como en esas piletas bueno eso es todo y muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias bueno quisiéramos entonces finalizar el día de hoy haciendo un par de preguntas a nuestros panelistas algunas del público otras que yo tenía preparada preparadas para ellos la primera que quisiera dirigirse la Jorge Jorge nos muestra un ejemplo interesante de cómo algunas políticas de crecimiento verde también pueden tener perdedores tienen ganadores en términos generales que es la sociedad que reduce sus emisiones al utilizar energías renovables no convencionales pero también pueden tener perdedores que son las comunidades que se ven afectadas en términos de los precios de sus casas o el impacto digamos visual de tener una turbina tan cercana en ese sentido cuál es el rol Jorge de las compensaciones a la hora de nosotros promover una política de crecimiento verde y hacer este manejo de la economía política de una política de crecimiento verde bueno digamos que el ejemplo que presenté fue bastante específico pero resulta que este problema también lo tienen en Colombia por ejemplo la empresa de energía de Bogotá para conectar la fuente donde se genera la electricidad con la ciudad vemos están las torres de energía y ellos tienen unos problemas grandísimos de trazado para llegar hacia Bogotá digamos que el ejercicio tiene aplicaciones que van podemos decir que más allá del tema de los parques eólicos y en principio digamos que este problema se ha presentado en Europa principalmente porque por ejemplo en el caso de Colombia las zonas donde se podía generar energía o donde se podía tener generar energía hidroeléctrica las grandes hidroeléctricas ya se construyeron y cada vez ser más difícil encontrar lugares en los que se puedan realizar esas obras de infraestructura y en el caso de parques eólicos digamos al principio en Colombia creo que no deberíamos tener problemas si los sitios escogen bien donde no haya lugar creo que hay uno o dos parques eólicos en Colombia y uno de ellos queda en La Guajira tal vez un lugar no muy cercano a comunidades o sea que los primeros pasos yo creo que no se va a tener necesariamente problemas si se escogen bien los sitios de energía eólica Perfecto Aprovecho de todos modos y te hago la segunda pregunta que el público que viene del público Jorge El público nos menciona para el caso colombiano y eventuales proyectos eólicos ¿qué recomendaciones realizaría para cometer la variable de ingresos y la preferencia por compensaciones individuales o por bienes públicos? You need to use the microphone because they're interested or something Sorry ¿Aló? ¿Hola? Muy bien Entonces vuelvo a repetir la pregunta Para el caso colombiano y eventuales proyectos eólicos ¿qué recomendaciones realizaría para cometer la variable de ingresos en la preferencia por compensaciones individuales versus bienes públicos? Muy buena pregunta deberíamos interactuar la variable de ingresos con las compensaciones no sé la respuesta o sea es una pregunta abierta que debimos haber mirado en el estudio ¿Pero cuál que diferencia generaría? No sé aquí en la economía hay un profesor que se dedica a mirar las preferencias de las personas ricas versus las personas pobras por bienes públicos y es un tema como digamos que es una pregunta empírica que no no sé uno podría pensar que las una regularidad que hay es que aparentemente los ricos tienen una menor preferencia por bienes públicos que las personas pobres y eso más o menos te da una indicación del tipo de compensación que se le debería dar a cada una de las de las poblaciones pero digamos que tenemos los datos para mirar esa esa bueno muy bien pasemos entonces ahora a Jorge Jorge digamos que tu estudio fue interesante en la medida que nos hace hacernos preguntas importantes sobre la efectividad de una política del día sin carro que todos de alguna forma en Colombia ya la tenemos en Bogotá la hemos venido implementando y en Colombia en otras ciudades desde hace ya varios años y la hemos venido aceptando ¿cuál es el rol de este tipo de políticas entonces para poder influir en las decisiones que los individuos tomamos y que no necesariamente llevan a óptimos sociales en términos sociales y ambientales como el tema de la congestión o de la contaminación en el caso específico digamos tú analizaste el impacto pero en términos generales ¿cuál es el rol de este tipo de políticas donde ponemos a los ciudadanos a digamos a hacer parte de un experimento común que es no utilizar el carro? Bien gracias Silvia yo creo que esto es más el día sin carro ha sido generado más como una actitud pedagógica si es una una restricción vehicular temporal no tiene digamos el objetivo no es establecer una política de largo plazo o establecer digamos el día sin carro todos los días es simplemente temporal entonces uno quisiera mirar lo que hicimos nosotros fue primero evaluar cuál es el impacto temporal de esa política y lo que lo que queríamos era usar el datos bastante ricos para poderlo evaluar el tema es que si uno quiere hacer una política de largo plazo uno debería pensar si es el tema de tráfico sea para solucionar los problemas de congestión o los problemas de calidad del aire de la ciudad de Bogotá pues hay que pensar el sistema desde el punto de vista integrado otro tipo de políticas hay políticas que son mucho más efectivas o mucho más costo efectivas que tienen que ver si es para el tema de regular la congestión podríamos mucho se ha discutido sobre el tema de los peajes urbanos sin embargo Colombia aún está un poco incipiente en el tema de los peajes urbanos porque los peajes urbanos donde han sido exitosos se han implementado cuando ya existen otros sistemas donde la gente se puede mover de su carro a otros a otros modos de transporte pero si usted implementa un peaje urbano y poderse mover a los otros modos de transporte es mucho más complicado entonces eso va a ser más difícil que la gente pueda desincentivarse por utilizar el auto digamos ese es uno de los mecanismos mecanismos basados en incentivos a través de precios que es colocar por ejemplo peajes urbanos pero esta política es una política realmente demostrativa en realidad no digamos es como para tratar de brindar conciencia ambiental lo que nosotros queremos hacer realmente en este trabajo es que hay muchos objetivos que el gobierno plantea con esta política y lo que queremos decir es que muchos de esos objetivos son interesantes pero que si el objetivo es contaminación local no es la política no la venda como política de reducir la contaminación local obviamente tiene efectos porque hay reducción en la contaminación local pero no es lo que usted realmente no es una política que usted realmente utilizaría para hacer reducción de contaminación local hay otros mecanismos que podrían utilizarse como mejoramiento tecnológico tanto en las firmas como en el tráfico en los buses porque realmente los autos si generan contaminación pero proporcionalmente con otro tipo de contaminantes pues su contribución no es mayor con respecto a otro tipo de fuentes de emisión así que si es algo de largo plazo deberíamos establecer algo como mecanismos basados en incentivos pero donde el tema del transporte se piense de manera integral y además los peajes urbanos no solamente resuelven el problema no solamente ayudan cuando están bien implementados al tema de reducir contaminación local sino que también ayudan a reducir problemas de contaminación global ahora la política como tu estudio mostraba si generaba reducción en congestión que a la larga pues es una problemática colectiva habría también que analizar si de pronto las personas ese tiempo que ahorraron en desplazamiento de pronto lo perdieron porque tuvieron que caminar 15 minutos más a los lugares para acceder a transporte público para tener un análisis general de si en términos específicos no utilizar el carro nos ayuda a mejorar el tráfico estoy de acuerdo contigo Silvia hay muchos aspectos que nosotros no hablamos de la política entonces está por ejemplo hay sitios como en lugares de la séptima donde se generaron unos carriles específicos para bicicletas y entonces los taxis generaron un trancón enorme también en esos sectores esto hizo que algunos que estaban utilizando taxis llegaran mucho más tarde entonces eso puede generar algunos beneficios en unas partes costos en otras partes eso no lo estamos evaluando nosotros todavía ni siquiera hemos cuantificado cuál es el beneficio por la salud la gente está utilizando la bicicleta y de pronto se siente feliz tiene unos beneficios desde el punto de vista del bienestar porque está utilizando la bicicleta pero no hemos cuantificado todo ese tipo de cosas que realmente toca cuantificarlas así que es hacer un análisis costo-beneficio muchísimo más integral nosotros por ahora solamente identificamos algunos indicadores pero sí es una parte preliminar del análisis bueno y para complementar uno de nuestros participantes pregunta ¿es probable que después de los días sin carro el nivel de contaminación aumente o se mantenga durante los días los siguientes días? en este caso se debería evaluar qué sucede y si realmente un día sin carro si podría llegar a ser efectivo o no para Bogotá bien como te digo el objetivo de la política es más una de conciencia ambiental bien pero voy a responder la pregunta de la siguiente manera yo usualmente a mis estudiantes me gusta colocarles ejemplos pedagogos si a mí me dicen si a mí me gusta el postre y comerme un postre todos los días y me dicen usted el martes no va a comer postre yo puedo tener dos opciones yo puedo decir yo no me lo como yo el día anterior me como el postre doble el día que no estoy prohibido no me como el postre y el día siguiente me como el postre eso es posible hacerlo es decir la gente puede por temas de economía del comportamiento la gente puede reajustar sus viajes y aumentar los viajes el día anterior o aumentar los viajes el día después eso quiere decir que podría haber impactos donde el día siguiente la contaminación caiga lo que nosotros miramos es el impacto inmediatamente en el momento en el cual se genera la política no hemos evaluado eso pero lo podríamos evaluar usando los datos sobre todo de la semana de control no lo hemos evaluado pero no podría digamos evaluar ese tipo de impacto bueno Jorge muchísimas gracias y ya para finalizar Ligia me gusta esta pregunta que se hace del público y es un tema digamos de la practicidad de los vegetales orgánicos muchos de ellos por no utilizar fertilizantes digamos tienen un proceso de duración menor y por lo tanto terminan dañándose de pronto mucho más que otros vegetales no orgánicos generando de pronto otros impactos ambientales ¿cómo ves digamos esta posible problemática en que podamos ampliar el mercado de productos orgánicos y el consumo de productos orgánicos? Pues sí de hecho la 14 me estaba diciendo esa misma pregunta Ligia ¿cómo hacemos? porque es que se nos están quedando los vegetales orgánicos se nos están dañando y yo desde la parte del consumidor porque yo pues decidí investigar al consumidor pues qué es lo que pasa y entonces ellos algunos extranjeros que cayeron en la encuesta me decían pero es que ustedes no tienen sino café orgánico y yo no como si nosotros tenemos vegetales orgánicos entonces ellos me decían pero entonces tienen que poner como un empaque más distintivo que sea orgánico o una como un stand donde digo orgánico si se le dé más publicidad más visibilidad más señalización dónde están ubicados porque hay veces que no los ubican necesitamos que los empaques sean como más llamativos porque de verdad como más promoción también por parte del gobierno más publicidad porque si se les están quedando la 14 me comentaba se nos están quedando tenemos que incentivarlos no sé si ustedes reconozcan esta cifra y es que en Colombia se desperdicia el 34% de los alimentos y gran parte de este desperdicio está asociado a que nosotros como consumidores no planeamos bien nuestras compras y yo creo que eso es independiente de si digamos la comida es orgánica o no es orgánica es un tema también de responsabilidad del consumidor si esto también un estudio cualitativo que hice también me decían no es que nosotros vamos a un supermercado y ya hoy en día no hay tiempo para fijarse si es orgánico o no es orgánico entonces por la velocidad de la vida uno escoge la lechuga pero yo creo que los que tenemos sensibilidad al medio ambiente tenemos que educar a los demás entonces si tomarnos el tiempo en escoger donde está la lechuga orgánica y donde está la convencionaria escoger la lechuga orgánica e ir enseñándole a las demás personas bueno yo sé que mejor dicho no sé si hay alguna pregunta adicional pero sé que todos estamos muy contentos de haber estado el día de hoy en el simposio de crecimiento verde los esperamos mañana José les dará unas indicaciones sobre cómo es la agenda de mañana quiero agradecerles a los Jorge y a Ligia por acompañarnos y por mostrarnos un poco más sobre este tipo de análisis bueno con eso así finalizamos entonces la primera jornada del simposio los queremos invitar mañana a partir de las 8 am en esta misma sala a continuar con la agenda académica mañana tenemos dos temáticas también de gran interés en la mañana economía circular de cómo forjar de cómo forjar unas estrategias económicas que tiendan a una menor intensidad de materiales y en la generación de residuos en la economía este es un tema muy en boga en varias latitudes y estamos tratando de incorporar análisis en la materia también en Colombia a través de la misión de crecimiento verde y otros esfuerzos del Departamento Nacional de Planeación y en la tarde vamos a analizar todo el tema de instrumentos económicos que también es un tema de grandísimo interés para la misión y en general para la academia Colombia en efecto ha tenido experiencias ya bastante avanzadas en la utilización de este tipo de instrumentos para la política ambiental y vamos entonces a poner a discutir con varias investigaciones cuál puede ser el rol entonces los esperamos a partir de mañana nuevamente mil gracias gracias por su participación y su atención a las personas que nos siguen a través del streaming igualmente y los esperamos entonces mañana nuevamente 8 am acá en el auditorio Lleras gracias les recordamos los que tengan aparatos de traducción por favor devolverlos a la que nos siguen Gracias.